En Cuerdavaca, Morelos, al menos tres viviendas resultaron con daños debido al deslave en una barranca en la colonia Lázaro Cárdenas. Vecinos de la privada Morelia escucharon cuando empezaron a caer piedras y tierra detrás de sus inmuebles. No se reportaron víctimas. Y apenas iba a ponerme yo los zapatos cuando oí el ruido que cayó. Y pues ya lo que hice, me fijé por la ventana y rápido dice mi hijo, mamá, fíjate cómo se cayó esa piedra que se vino rodando. Pues enseguida me levanté, vine, me di la vuelta, vi a los vecinos si estaban con vida o no. Pues gracias a Dios están bien. Y aquí en la Ciudad de México también hubo afectaciones por las lluvias. En el poblado de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, 14 viviendas resultaron afectadas. El agua que bajó del cerro con lodo y piedras ocasionó que colapsara el drenaje, principalmente en las calles Jajalco y Arenal. En esta zona, el agua alcanzó una altura aproximada de 60 centímetros y dañó muebles, colchones, aparatos electrodomésticos. Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y del Sistema de Aguas apoyan en las labores de desasolve, limpieza y desinfección de cisternas y viviendas. ¿Cómo ha llovido, no, ayer? Y lo que falta todavía. La Ciudad de México y lo que falta. Sí, 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 mucho cuidado. Revisen en dónde está su casa, porque vemos todo este asunto de los deslaves, terrible, ¿no? Hay que revisar, pues, en la medida de lo que podamos, cómo están las alcantarillas y no tienen basura, etc. Unos truenos ayer. Uno por ahí de las, ¿qué? A ver, sí, como a las 10 de la noche. Qué trono, pero macizo, ¿no? Mi esposa me regañó otra vez, volviste a cenar frijoles. Vecinos de un edificio de departamentos en la colonia Pantitlán, en la alcaldía de Iztacalco, denunciaron una situación de riesgo y peligro para la población. En el cuarto piso hay un tinaco de 1,100 litros en la parte exterior de un departamento apoyado solo con dos polines de madera y asegurado con un alambre. Los vecinos afirman que en cualquier momento, pues, esto se va a caer. Claro. Hasta ahora ninguna autoridad ha acudido para valorar la situación. Fíjate, nada más el tinaco ahí, está agarrado ahí con... con nada. Se va a caer, ¿eh? Se va a caer. Órale. No sean así, hombre. Cuatro, pero quinto. Según dicen que no tiene nada, está vacío. Nomás lo puse en aquí porque ya no les caben allá adentro. Pues, si tuviera agua ya se viera... Caído, ¿verdad? Sí. Dice que iba a ver que creo que se lo iba a llevar uno de sus cuñados, se lo iban a regalar, pero no sé cuándo. Pero por lo pronto, pues, sí ahí, está estorbando ahí. Más que nada no estorbando, es un peligro para nosotros los que andamos circulando. No puedes agarrar tu balcón de bodega, ¿no? Sí, no, 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 no hay más colgado. Hay el... Voy a empezar a colgar aquí. El tinaco, aunque esté... Aunque esté vacío, ¿no? A la gente les mandaría... Sí, claro. Ya dejen de aventar tinacos, está terrible. No, no, nada más. ¡Ya dejen de aventar tinacos!